No se asusten. No soy el tío Cosa. Aunque parezca el tío Cosa, no lo soy. Estoy aquí, miren qué pintas, qué horror, de verdad, qué pelos. Sobre todo las canas, vean qué duras las tengo. Tengo unas canas súper, súper duras, chicas. Bueno, antes que nada, voy a poner papel en mi escritorio porque así no se manche, más los tintes rojos manchan demasiado. Los guantecitos como siempre. Y vamos a sacar el tinte. Como voy a aplicarlo solo en raíz, voy a usar casi la mitad o un poquito menos. Como sabéis, estos tintes hay que hacerles así para que sí. Voy a aplicarlo, bueno, no la mitad porque yo tengo bastante pelo, pero como solamente retoque de raíz, vamos a ponerlo en la cuarta parte. Y luego ya el resto me lo pondré con mi mascarilla porque tampoco quiero ponerme un tintecito fuerte en todo el cabello por no machacarlo. Pero claro, el tema de las canas, como sabéis, es un rollo. Yo tengo muchas canas que son muy duras. Vamos a poner más o menos la misma cantidad. Yo lo pongo a ojo, pero si he usado 30, pues tengo que poner 30 de agua oxigenada, ¿vale? Siempre uno más uno. Y ahora voy a hacer mi mezcla. Si vemos que falta, pues le pongo un poquito más. Tiene que ser así espesita porque si es muy líquida, luego chorrea, no cubre bien. Que se lo hagan en un lugar ventilado donde haya ventana porque esto echa mucho amonía, como si hay mucho olor. Es bastante fuerte. Antes de continuar, me voy a poner esta toalla negra debajo para no ensuciarme nada. Me quito los pendientes, obviamente. Es la preparación básica, fundamental, como digo yo. Igualmente me voy a poner este plástico negro para los tintes que uso, que tienen genial. Y así no se mancha una nada. Ahora lo que voy a hacer, porque los tintes rojos manchan mucho, me voy a poner vaselina. La cara, obviamente, hay otros productos también para esto, específicos, pero la vaselina se ha usado de toda la vida en todas las peluquerías. Y yo pues me lo pongo en la frente. No me lo voy a pegar a la raíz porque obviamente es donde ahí tengo todas las canas. Miren qué horrible. Me empezó a salir las canas cuando tenía 30 años, chicas. Ya con los hijos, el embarazo, pues bueno, me salió mucho más. También me lo pongo en las orejas porque muchas veces se mancha ahí y por la parte de atrás. Podéis también ponerlo por aquí y un poquito por lo que viene. La cantidad, hombre, no tiene que ser muchísima y tampoco ser mezquino y poner muy poco. Bueno, pues vamos a aplicarlo en raíz. Lo que hacemos es colocar el producto y no arrastrar demasiado, ¿vale? Porque si arrastramos demasiado, es como que ya la cana pues no se va a quedar bien. No hay que peinar mucho. De hecho, cuando yo estaba en las peluquerías trabajando de ayudante, estado, ¿no? Como sabéis, yo soy estética, pero he visto muchos trabajos de peluquería y el tema de las canas lo decían que tenía que quedar positado el producto y no arrastrando demasiado. Donde no hay canas, obviamente, pues no se peina y ya está, ¿no? Es una cuestión de ir apañándose poquito a poquito que vais aprendiendo. Es verdad que es un poco engorroso, es mejor que te lo haga otra persona. Y como sabéis, en mi canal tenéis cositas súper interesantes para aprender sin tener que gastarse ni un centavo. Bueno, aquí ya voy a abrir la mitad del pelo como habéis visto con la parte de la punta de la brocha. Abro. Más o menos un centímetro y vamos abriendo por todo hasta llegar al final y luego lo haremos de este lado. En este caso, como ya no tengo tantas canas, solamente tengo raíz, voy a poner simplemente coloco, arrastro y arrastro de un lado y luego del otro. Y así sucesivamente. En todo el proceso es muy importante tener un orden, chicas, por eso yo lo reparto de esta manera porque así no se va a pasar ningún huequecito, ningún rincón sin poner el tinte. Bueno, ya me pinté un poquito pero siempre hay que tener a mano un papelito o un algodón humedecido y quitarlo inmediatamente porque si no nos manchamos realmente y son muy difíciles de quitar estos colores. También me preguntáis cada cuánto tiempo debo aplicar mi tinte, que dependiendo si tú tienes canas podrías hacerlo cada dos semanas, es un rollo pero sí habría que hacerlo y si no hasta tres yo creo que aguanta bien, al menos a mí hasta tres semanas me aguanta. Y si no tienes canas solamente es crecimiento de raíz pues puedes hacerlo una vez al mes más o menos. Pero como os digo esto es muy relativo porque si a ti te crece muchísimo, muy rápido el cabello entonces lo tendrías que hacer antes. Bueno, cuando yo he llegado ya casi a las cien, detrás de la oreja pues yo no veo pero yo lo que suelo hacer es como un repaso bajo la oreja para no mancharme mucho y me voy metiendo en esos recovecos. Por eso les decía de poner la vaselina por ahí porque seguro que vamos a manchar un poquito. Ahora voy a hacer la parte de atrás un poquito más difícil. Lo que suelo hacer es volver otra vez al punto inicial y empiezo a abrir el pelo. Chicas, como se me está cayendo el pelo. Chicas, como se me está cayendo el pelo. Como recto para hacia atrás vamos a abrir por la mitad como si esperamos apelar unas prensas a cada lado. Y aquí, chicas, ya nos va a tocar tantear un poquito ahí nosotras mismas. Por este lado así y lo mismo lo pongo hacia adelante esta parte y esta parte hacia atrás. Y empiezo a colocar el tinte guiándome un poco con mis dedos. No se asusten. No soy el tío Cosa. Aunque parezca el tío Cosa no lo soy. Pasado unos 20 minutos aproximadamente. No se asusten de mi nuevo luz. Es así como voy a quedar y salí en la calle. No, es mentira. No se me va a ocurrir lo que ves. Miren, chicas, lo bien que ha cogido. ¿Lo veis? Se ha subido el color. A ver esta zona de aquí a mí me gusta antes de terminar volver a repasar y poner si hace falta un poco más de tinte. Y me gusta con los dedos pues eso ir como repasando un poquito y viendo pues si ha cogido o no ha cogido y sin falta producto le voy añadiendo un poquito más. Me preguntáis ¿cuánto tiempo tengo que quedarme con el tinte hasta que suba? Bueno, ha pasado 20 minutos que lo he aplicado pues vamos a dejarlo 20 minutos más. En total son 40 minutos para que coja bien la cana en este caso y si solamente es raíz yo creo que con 20 minutos o media hora sería suficiente. también es verdad que podemos aplicar calor y ponernos este gorrito mientras esperamos. Ya estoy aquí de nuevo y con el pelo seco y alisado. Le pasé la plancha me dio tiempo a hacer todo eso obviamente no lo grabo porque si no aquí nos quedamos aquí hasta dormir. Para que veáis como me ha cubierto todo la cobertura miren aquí tenía un montón. El color como os decía es muy parecido obviamente que yo la raíz la tengo más oscura porque aquí las mechas son más largas son más claras entonces el pelo aquí como que se va aclarando. Me gustó mucho el tema de Revlon así que si no has visto el videíto por allí te lo dejo en cambio del reto del color. Bueno y aparte de la cobertura veo que que sí siempre el tinte vela pues te deja el brillo natural el brillo que tiene nada más dártelo y se queda pues el pelo como todo muy uniforme bueno me ha gustado un montón creo que voy a seguir usándolo igualmente si tenéis alguna duda sobre el tema de la aplicación que no os haya quedado claro pues ahí en los comentarios espero que te haya gustado este videíto que me regales un súper súper like dejes algún comentario que me encanta leer tus comentarios y responderlos obviamente y sobre todo no te olvides suscribirte si eres nuevo aquí abajito tienes un botoncito pero igualmente el enlace directo está en la cajita de información otro video esto un poco sirve a todas mis redes sociales y sobre todo en Instagram que estoy súper activa y gracias por lo de corazón y les que Dios me la bendita bye 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 chau 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 chau